Este es un momento histórico, que muchas generaciones esperaron por tantos años, por tantas décadas, con tantos gobiernos. Ahora tenemos el privilegio de ser la generación que empieza a lograr lo que parecía imposible, a ser independientes de verdad. Somos la generación que rompió las ataduras del pasado, y desde aquel primer paso, el 3 de febrero de 2019, no nos hemos detenido. Somos la generación que terminó con el círculo vicioso, que nos hacía creer que no podíamos, que teníamos que conformarnos, que nada iba a cambiar. Porque ser independientes significa hacer cambios de raíz para arrancar lo malo. Aunque algunos se opongan, se enojen, reclamen, condenen, porque simplemente ellos o sus amigos perdieron sus privilegios. Ser independientes de verdad, significa asumir retos que nadie más se atrevía a asumir. Esto no es fácil lograrlo, avanzar en este camino nunca lo ha sido. Y especialmente en un país como el nuestro, en el que durante mucho tiempo, se coartaron nuestras verdaderas libertades. Siempre hay quienes están en contra de la independencia. Algunos no les conviene que las personas sean libres, porque temen perder el dinero o el poder que los hace sentir superiores. Así ha pasado en todo el mundo, en Latinoamérica sobre todo, y en nuestro país por supuesto. Desde que iniciamos este camino hace 200 años. Por eso no debemos confiarnos. Estamos avanzando por el camino correcto, pero no debemos descuidar, porque la balanza para alcanzar la independencia es demasiado frágil, demasiado sensible. Este país ha sufrido tanto, que no se puede transformar de la noche a la mañana. Los cambios importantes, los cambios reales y los que valen la pena, llevan tiempo. No son inmediatos, se hacen paso a paso. Nuestro país cambió para siempre, hace poco más de dos años. Y a pesar de que llevamos la mayoría de nuestra gestión combatiendo la pandemia, hemos dado grandes pasos para ser más independientes. De la misma manera que nos criticaron, que dijeron que no valía la pena construir el Hospital El Salvador, sino que teníamos que tener hospitales carpa. De la misma manera que decían que no teníamos plan de vacunación y que las vacunas vendrían hasta el 2022. De esa misma manera, los mismos que criticaban todo lo anterior, están criticando la innovación financiera. Para todos los salvadoreños. ¿Por qué? Porque esa inclusión financiera incluye a los que jamás fueron incluidos. Entre tantas acciones, noticias, que antes hubieran sido noticias por semana, ahora cada día hay una noticia nueva, cada día hay un anuncio nuevo, cada día hay una obra nueva. Hay noticias que hasta pasan desapercibidas. La gente no ve todas las obras que hacemos porque está viendo las demás. Antes hacían un chorro y literalmente hacían un evento para inaugurar el chorro. Ahora no hemos inaugurado la planta procesadora de las pavas porque no hemos tenido tiempo. Por ejemplo, para darles un pequeño ejemplo, para que vean cómo las cosas pasan así y no nos damos cuenta. Ayer, mientras se aprobaba el voto en el exterior en la Asamblea Legislativa, que es algo histórico y sin precedentes, una deuda con un tercio de nuestra población. También la Asamblea Legislativa aprobó la exoneración de impuestos para todos los artistas del país. Un gran logro, pero no se mencionó. Y no se mencionó no por mala fe, no se mencionó porque estábamos mencionando otras cosas. Ahora pasan las cosas buenas a una velocidad que antes no pasaban en décadas, o mejor dicho, nunca pasaron. Estamos por finalizar la construcción de los periféricos Claudia Lars y Gerardo Barrios. Hemos empezado a saldar deudas históricas que fueron promesas de campaña de gobiernos anteriores, que durante décadas solo quedaron en palabras. Ayer, la nueva Asamblea Legislativa aprobó el voto en el exterior que había sido prometida a toda nuestra diáspora, para que después de tantos años ellos puedan participar en las decisiones de nuestro país. También esperamos que pronto aprueben la ley de agua, para garantizar que nunca sea privatizada. Hoy les anuncio también que en 30 días presentaremos a la legislativa una reforma integral de pensiones, para garantizar que todos los salvadoreños tengan una pensión digna, y no como ahora, que mucha gente está con pensiones de hambre entregadas por los gobiernos anteriores, y auspiciadas por algunas grandes empresas y por algunos gobiernos extranjeros. Con ella garantizaremos que al fin los salvadoreños tengan, al menos en el rubro de las pensiones, lo que se merecen. Ya no tendrán esas pensiones de hambre a las que fueron sometidos. Hoy, también reitero mi compromiso con el desarrollo de nuestro país. El otro año, 2022, pondremos la primera piedra de enormes proyectos de infraestructura, como el viaducto Francisco Morazán, que se construirá en la carretera Los Chorros, el puente más largo por mucho de nuestro país. La primera piedra del aeropuerto de Oriente, en la Unión. La primera piedra del tren del Pacífico, para llevar más desarrollo y conectar nuestro país. También vamos a empezar a construir el nuevo estadio nacional, e invertir muchísimo más en deporte. A pesar de heredar un sistema de salud colapsado, donde los pacientes, y nadie me va a dejar mentir, ustedes mismos lo vieron en los medios de comunicación, en la fotografía de donde nuestros pacientes dormían en el suelo, no tenían cama y no estaban en pandemia. El sistema de salud estaba colapsado previo a la pandemia. Y a pesar de haber heredado ese sistema de salud, hemos tenido y seguimos teniendo uno de los mejores manejos de la pandemia a nivel mundial. Mientras vemos cómo los sistemas de salud de potencia del mundo siguen colapsando, incluso nosotros no solo nos colapsamos, sino que incluso alimentamos a nuestra población, llevándoles comida a su casa, entregándoles alimentos en los peores momentos. Y no solo en el manejo de la pandemia, sino también en la vacunación que tiene que ver con la misma. Tenemos el mejor esquema de vacunación de toda Centroamérica, el cuarto de Latinoamérica, y estamos en los 50 mejores del mundo, incluyendo todas las potencias internacionales que tuvieron acceso privilegiado a las vacunas. Aunque todavía nos falta muchísimo, muchísimo, para ser un país seguro. Nadie puede negar los éxitos del Plan Control Territorial, que sigue dando excelentes resultados. El mes pasado, porque este todavía no está contabilizado, obviamente, el mes pasado fue el mes más seguro en toda la historia de El Salvador. Con menos homicidios enteros en todo el mes de lo que había en un solo día en los gobiernos anteriores. Y esas cifras están respaldadas por organismos internacionales y por todas las instituciones del Estado. Que hay problemas, sí, pero no tenemos los homicidios que tenían en un día, no los tenemos en un mes. Y estamos hablando del mismo país, y no estamos hablando de décadas aparte. Estamos hablando del mismo país hace unos años. En la economía, estamos acelerando la inclusión financiera de toda la población, en donde en pocos meses vamos a superar los resultados alcanzados en 40 años de nacionalización y privatizaciones de la banca, llevando a nuestro país hacia el futuro. Y de la misma manera que se nos criticó cuando iniciamos el plan de seguridad al punto de llegar al momento más tenso con la Asamblea anterior, de la misma manera que se nos criticó cuando iniciamos las primeras medidas para combatir la pandemia, que se nos criticó hasta internacionalmente. Obras en Oriente, que antes no se veían, y ahora sí se ven. Ahora los salveños llegarán más rápido a sus casas, el comercio irá más rápido. Pronto, también intervendremos las escuelas a nivel nacional. La primera dama, junto a la ministra de Educación, tienen el proyecto Mi Primera Escuela. Mi Nueva Escuela, perdón. Es el de ella, no sé, es mí. También está el proyecto de la entrega de computadoras. Que en pocos meses, todos, algunos dicen, no me han dado mi computadora. No, claro, es difícil darle computadoras a todos los niños y niñas del país que están en el sistema educativo. Pero en pocos meses, todos los niños y niñas de nuestro país tendrán una computadora, con internet, gratis. Si una familia tiene cuatro hijos en la escuela, recibirá cuatro computadoras, con internet las cuatro. Que se la podrán llevar a su casa. Y cuando se gradúan, de hecho los que se graduaron el año pasado, se llevaron sus computadoras. Porque las computadoras son de ellos. ¿Se pagan con sus impuestos? Sí, pero antes los impuestos se los robaban. Ahora van de regreso al pueblo salvadoreño. Estamos avanzando también en la mejora de nuestro sistema nacional de salud. No solo en la pandemia, no solo en el Hospital El Salvador, no solo en la vacunación. Sino también vamos a construir un nuevo hospital en la zona norte, en Nejapa. Y vamos a construir totalmente nuevo el Hospital Rosales, que es el hospital de referencia en nuestro país. Que no se ha reconstruido en más de 70 años. Y lo vamos a dejar de un nivel mejor que el Hospital El Salvador. Y una vez que superemos la pandemia, el Hospital El Salvador se convertirá en un hospital de especialidades. Como en el primer mundo. Además, como parte de la política Crecer Juntos, que lidera la primera dama, mi esposa Gabriela. Se aprobó la ley Nacer con Cariño, que servirá para garantizar los derechos de las mujeres embarazadas y sus hijos. Antes, durante y después del parto. Falta mucho por hacer. La búsqueda del desarrollo de la independencia real es permanente. Pero gracias a Dios, hemos estado avanzando en ella mucho más rápido y con más impulso de lo que habíamos hecho antes. Tenemos una responsabilidad histórica, como les dije hace un rato, de aprovecharlo. Ya que pocas veces se tiene esa oportunidad de avanzar como en estos momentos estamos avanzando. Este es un momento histórico en que los salvadoreños empezamos a ser realmente libres y soberanos. Que este día nos sirva para valorar lo que somos y el potencial que hoy tenemos en nuestras manos para lograr ser lo que queremos y querer lo que nos conviene. Siempre manteniéndonos orgullosos de donde venimos, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Veamos el futuro con optimismo y esperanza, con la certeza de estar construyendo el país que siempre soñamos. Los 200 años que hoy conmemoramos no fueron los mejores. Nadie me va a dejar mentir, no fueron los mejores. Pero los 200 que vienen sí pueden serlo. Todo dependerá de nosotros. Feliz Bicentenario a nuestro hermoso país y a todos los que soñamos y trabajamos por el destino que es nuestro, que nos pertenece. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro querido país El Salvador. Muchas gracias. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.